Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas, análisis y valoración. Y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas. Y por si no lo sabías, tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos. Por ejemplo, esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos. Puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas. Así que es importante que revises este canal por esta razón, ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas. Bueno amigos, les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Los extraterrestres son demonios que fueron expulsados del paraíso y ahora todos ellos, tristes reptilianos y también los obocapensis, están planeando una invasión que estaría respaldada por los grandes gobiernos del mundo. Ya que si la humanidad rechaza ponerse el microchip 666 de la bestia, los alienígenas que fueron demonios que reencarnaron en seres extraterrestres, van a pusir en naves motrizas a la población para implantarles el microchip a la fuerza. Vendrán en sus naves con cientos de miles de soldados alienígenas para lograr su objetivo, pero antes de que entren a la tierra serán atacados por ángeles y entonces comenzará una batalla entre extraterrestres y ángeles que después se extenderá a la tierra. Los extraterrestres serán derrotados pero van a lanzar un poderoso rayo que va a dejar destruida la tierra con toda la civilización y las ciudades destruidas, pero no habrán podido lograr implantar el chip a las personas. ¿Por qué con ese chip podrían manejar la mente y el cerebro de las personas, haciéndolas adorar a Satanás? Esta invasión sucederá en el año 2024, después del mes de enero, pero déjame en la caja de comentarios si estás preparado para...